De caravana a la región, buscando algún lugar que sobe. Ayer, oriente, sueño urgente, lumero en el fondo de un cajón. Sin papeles, sin suerte, tal como siempre, en el encierre. Trae su caminar, música de huesos tristes, fiel de mujeres y fiel de hombres. Carme para el odio del cañón, pasto de las aves, no ve. La guardia civil, barrera fusil, y los vienes insomnios de los canceleros. El niño que ayer, escapó de Madrid, no pasó de la púa de acero. La madre que ayer, se trepó en el rastro, con dos días en vueltas, en algo de ropa. Es tiempo y amor, disolviéndose el sol, bolsa gris en las cotas de Europa. Sin salvación de Salvador, ruedas familias enteras. La guardia de altura, bajo, bajo, bebe la noche y espera. Vierta que caraparte el cartel, pero con pico de gata. Y para llegar lloviendo al tren, sale la bestia de Chiara. Vierta que caraparte el cartel, suya libertad, salgo de los canceleros. Vierta que caraparte el cartel, suya libertad, suya libertad, suya libertad. No voy a ir en el intento de vivir. Y si el favor de la odiosa fortuna, hace el favor de dejar de sedar. Como ventrán ya las opiniones, suma la baladera y de final. Y no tienen permiso, si no tienen visa. No se precisa que estén por acá. Nos traen tan pobres que ya tenemos. Sirva la vigora del capital. Salga sucedida de estas tierras, que su sangre no da paz en la frontera. Y se disparice en su miseria. Ellas se van, lo conforman con la vida. Pocas alegras antes de la Santísima Sociedad. Los arrazan, los esconden. Al que nos acompañe a todos los hechos de la ciudad. La gran industria mondial. Existe brazos, no tiene bocas. Tiene cuerpos que traficar. Pero no va a estar, la caipo vida. Somos esta baguinalia. Somos este que camincace. Esta guerra millonaria. Somos estos encarajés. Que queman los ojos, su sombra empapada. La luna en la balsa, la fiebre cansada. El trigo de miedo en la tumba del mar. El trigo de miedo en la tumba del mar. Que queman los ojos, su plaza el ator. Cruzando el desierto, se sepa el bidón. Echando del diablo una baba de Dios. A la niña de voz, a la niña del sol. Una mirada extranjera. Venida en un trutitismo. Con su agonía en mi fuerza. Me habla del pan de sus hijos. Y yo primero de rojo. De no morir de potencia. Canto esta pobre canción. Echa de no morir de incendio. Y no sé, yo no sé. Cómo salir y salvarlos. Cómo hacer, 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 hacer. Si mi nieto es un pajarón. Que pichar con la rin un mundo creer. Un pajarón negro y amar. No sé, mi nieto es un pajarón negro. No sé de no morir de incendio. Bajo la iglesia con su cama de canto. Frente de un barco sobre un barco de hormigo. Cómo hacer, no morir de incendio. Todo el dolor en mis hermanos. En nuestras manos, el futuro es nuestro sol. Es la boca se va, el tiempo va a pasar, el cuadro de amarnos. El final va a rinar y la felicidad se vuelve a encontrar. Hoy, estamos y mañana se termina la función, la puerta está la puerta de la fina de un cajón. El final va a rinar y la felicidad se va, el tiempo va a pasar, el tiempo va a pasar, el tiempo va a pasar, el tiempo va a pasar. La manera de quedarse, cerca de la libertad. Carnaval de mis amores, agárrate, carina y la felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!